Noticias Vallevisión No quieren ningún escenario donde nosotros podamos hacerle la pregunta que del pueblo de La Vega necesita saber sobre la construcción de esos apartamentos y otras cosas al ministro. Nosotros lamentamos que haya salido en polvorida ayer el ministro y los funcionarios de aquí de La Vega que sin ninguna explicación suspendían la reunión y nosotros llegamos allá solo, estábamos ahí frente al salón esperando porque fue una invitación que se nos hizo a título personal de Agustín Burgo y los demás legisladores y fuerzas de aquí de La Vega. Sin ninguna explicación, sin una llamada antes se suspendió y nosotros entendemos que el estudiante parece que no estudió. Mira yo me siento satisfecho porque nosotros estamos cumpliendo nuestra función. Nosotros en ningún momento hemos dicho ni vamos a decir que tenemos razón, no tenemos razón, estamos haciendo un planteamiento. ¿A quién se lo estamos haciendo? A las instituciones que le corresponde. La Cámara de Diputados tiene 42 comisiones permanentes de trabajo y de esas 42 comisiones permanentes vinieron dos comisiones, que es la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Obras Públicas, donde ellos vinieron a hacer un descenso, vinieron a investigar y tendrán que en la próxima legislatura dar un informe sobre esa investigación que ellos vinieron a hacer. Si la investigación arroja que todo eso está bien, perfecto, feliz de todo el mundo, perfecto, no pasa nada. Si la investigación arroja que haya que hacer alguna modificación a eso, entonces se le hará la modificación y va a ir a favor de los que van a vivir ahí. Si mañana, por cualquier razón, pasa algo, entonces más personas van a estar involucradas en la responsabilidad de lo que pasa. La Comisión de Medio Ambiente, la Cámara de Diputados y la Comisión de Obras Públicas en la historia dirá. Nosotros no tenemos ninguna otra ocasión. Lo que la vega puede estar segura, y los veganos, es que mientras nosotros seamos diputados, cualquier situación de la vega que esté al margen o que se sospeche, que esté al margen de lo que establece la norma y las leyes, Agustinburgo va a canalizar su inquietud a través de los organismos competentes. ¿Cómo se sintió Agustinburgo? Algunos moradores de los que viven por ahí mismo se comportaron hacia usted de forma agresiva. Sí, mira, realmente nosotros vimos, eso fue algo inducido, pero no nos llevó mucho a la cosa. Usted recuerda que guardando la diferencia, que no quiero ni compararme nunca, pero recuérdese que el pueblo pidió la libertad en vez de Jesús, de Heró, de, ¿cómo se llama? De Barrabá, Barrabá, prefirió a Barrabá que a Jesús, o sea, desde que mundo es mundo, o sea, hay cosas que ocurren y después se ponen en su justa dimensión, o sea, nosotros no tenemos ninguna cosa. Esos jóvenes fueron, esos moradores fueron mal informados, porque después que ellos vieron que nadie estaba ahí para impedir la construcción, ni que se les quitaran los apartamentos, ellos entendieron, pero los jóvenes que lo indujeron a eso, buscaban un objetivo que no se les dio, que era buscar que ahí ocurriera una desgracia. Lamentablemente, para ellos, eso no ocurrió, porque no había por qué ocurrir. Nosotros somos gente de paz, somos gente de tranquilidad, sí, vamos a asumir nuestra responsabilidad en cualquier escenario y que se nos demuestre con la lógica, con la discusión, con los aportes científicos, si uno tiene razón o no. Ya para terminar, doctor, queremos saber cuándo tendríamos los resultados. Sí, mira, ya la legislatura cerró, va a abrir a partir del 16 de agosto. Los resultados exactamente, no sé cuándo saldrán, pero los que yo sé que le voy a dar seguimiento hasta que ellos emitan por escrito una resolución que le corresponde, hablando sobre eso. Que ahora vamos también, nosotros tenemos una comunicación que se le hizo al ministro de Medio Ambiente solicitando que viniera una comisión técnica para que de eso, todavía no hemos tenido respuesta, le vamos a dar seguimiento. El ministro de Medio Ambiente tiene que establecer si eso, la ley de Medio Ambiente se está violando o no. Con el margen del río, el ministro de Medio Ambiente va a tener que venir a dar explicaciones y si no, nosotros lo vamos a interpelar ante la Cámara de Diputados. Noticias Vallevisión